¿Quieres comer huevos así en este término o un poco más duros? Vamos a hacer la prueba con este hervidor de huevos de la marca Severin. Abrimos el hervidor de huevos, le llenamos de agua con su vasito, colocamos los huevos, o el huevo en este caso, y por ejemplo, ahí me gusta ponerle el término suave. Puede ser el término medio o también lo podemos poner en huevo duro. Vamos a poner el huevo suave y vamos a esperar el tiempo. En hacer en este término, que es esto, más o menos demora nueve minutos. Puedes dedicarte a lavar los platos, a dividir la ropa, a hacer cualquier cosa, y esperas y sale una alarma cuando ya terminó de cocinar. Solo puedo decirte que comer huevos con pan con aceituna es una delicia. Perfecto para el desayuno. En nuestro hervidor de huevos de la marca Severin. Y en este modelo, que es el automático de tres velocidades, tres estriopciones, es el mejor que existe. Bueno, ya terminó los nueve minutos. Abrimos. Ah, bueno, lo apagamos, ¿no? Lo apagamos. Y el huevo lo ponemos en agua para que se me fríe durante un minuto. Y luego lo pelamos. Vamos a ver. Y allí podemos ver lo rico que sale el huevo suave. Ahora vamos a preparar un huevo en término medio. Y esto con aceituna o con sal es una delicia. Con un poco de mayonesa también. Vamos a probar ahora en huevo medio, término medio. Para que te salga término medio, tiene que estar justo un poquito atrás de esta parte de aquí. De esta parte de aquí. Y allí. ¿Es aquí? Más o menos allí. Ahí podemos ver que ya terminó en término medio. Lo vamos a apagar. Esperamos un momento. Bueno, ya en mi caso lo voy a abrir. Lo saco. Lo pongo. En agua fría y espero un minuto. ¿Cómo se puede observar aquí? El huevo está en un término medio. Excelente para poderlo comer. Entonces, en el término duro va a salir, pues, evidentemente, todo de color amarillo claro. Y en la parte de dentro va también a salir amarillo claro. Entonces, para resumir, tú puedes seleccionar el tipo de dureza del huevo que tú desees. Tienes en el huevo suave, el huevo medio y el huevo duro. Pero yo te recomiendo que lo pongas aquí. Ni muy suave, ni muy medio. Y allí es donde me gusta cocinar el huevo a mí. A ti te va a gustar un poco más cocinado. Tú lo pones en el lugar donde tú desees. Haz las pruebas. De repente te gusta aquí. De repente te gusta aquí. O de repente te gusta aquí. O aquí. Yo prefiero aquí. Bueno, eso es todo. Ya, ahora vamos a hacer dos huevos. Ya llenamos de agua el hervidor. Y lo vamos a poner al término que más nos gusta. Bueno, a mí me gusta en este término de aquí. Depende a ti qué término te guste, ¿no? De repente le da. Pero me gusta en este término medio. En término medio, más o menos son doce minutos. Doce, trece minutos. Vamos a abrir. Ahora vamos a colocar los huevos en agua fría. Y esperamos, esperamos un minuto. Y bueno, ahí podemos observar el resultado de los huevos en término medio. Como pueden ver, ahí está el centro amarillo oscuro y la parte exterior clara. Entonces, si tú deseas que el huevo salga un poco más amarillo, ¿no? Amarillo claro, un poco más hervido. Simplemente lo regulas en donde tú desees, ¿no? Por ejemplo, yo lo puse allí. Lo puedes poner acá o por acá, ¿no? Depende de ti. Tú lo puedes regular a tu deseo. Ya. En este caso, vamos a probarlo con su vasito lleno de agua y un huevo. Y puesto al nivel más bajo. Para que salga ahogado. Ahí lo vamos a poner, ¿ya? Y vamos a esperar cuál es el resultado. Bueno, ya he terminado de hacer esta parte de aquí. Y vamos a probarlo y ver cuál es el resultado. Sacamos el huevo. Sacamos. Y lo ponemos en agua fría. Y vamos a ver. Bueno, entonces, este es el resultado de hacer hervir el huevo. Como ven, está ahogado. Este es el que llaman huevo pasado, ¿no? Entonces, la posición de, como lo han visto, es allí. Entonces, tú puedes graduar de más aguado hasta término medio. Y también término huevo duro, como se le llama, ¿no? Entonces, tú puedes regular. Y lo que te gusta, allí lo pones. Gracias. Gracias. Gracias.